Lo que sí pone en perspectiva Marx es la, pues justamente, y esto es lo que lo hace verdaderamente importante, una crítica propiamente, insisto, que no deja de reiterar ciertos, digamos, motivos kantianos que distinguen justo en una dimensión fenoménica, vamos a ver cómo las mercancías fenoménicamente se presentan como cierto tipo de cosas, y el valor que obtienen aparentemente lo tienen de forma natural, sí, y las condiciones de posibilidad de ese mundo fenoménico que se fundan o se constituyen a través de una actividad que no es manifiesta, sí, que no es manifiesta y que remite a una especie de forma, diríamos kantianamente trascendental, Marx dice simplemente la forma del valor, pero insisto, incluso léxico que usa para referirse a esto, o sea, Marx conocía Kant y conocía Hegel de forma muy detallada, este, claro que al mismo tiempo él tenía como un talante muy empírico, y eso es lo que le dio también la fortaleza social a su pensamiento filosófico, de hacer esta, o de comprobar esta teoría, pues, por supuesto, construida con premisas hegeliano-kantianas y con la herencia de Aristóteles, David Ricardo y Adam Smith, pero por supuesto que al mismo tiempo él tenía como un asiento empírico que le permitió, pues, podemos transformar para siempre el pensamiento económico, o sea, es un antes y un después en la economía, en las ciencias sociales, y yo diría también en la filosofía, la filosofía del valor no es sin Marx. Solo quisiera destacar una vez más un detalle que yo les he reiterado varias veces, porque digo todo el tiempo que Marx es un filósofo y que Marx está construyendo un proyecto ontológico, parecería como que esta reiteración quiere conducir a Marx, o reconducirlo, o reorientarlo a los canales de léxico filosófico clásico, sí, claro, y en cierto modo sí, es verdad, pero al mismo tiempo lo que quiero insistir con Marx es que con él tiene lugar una transformación de ese pensamiento ontológico en un registro crítico, propiamente moderno e inédito. ¿A qué me refiero concretamente? Lo que determina a la esencia de las cosas en el mundo social es su valor. Esa es, digamos, la premisa ontológica o metafísica fundamental. A la pregunta, digamos, clásica de la filosofía acerca del ser del ente, o sea, ¿qué es lo que determina? ¿Cuál es la unidad o el eje de articulación que permite dotar de inteligibilidad al orden de la realidad? Marx responde con una ontología completamente materialista, completamente materialista, pero no naturalista, sino justo una especie de materialismo crítico, y en el lenguaje de Marx diríamos un materialismo histórico, porque lo que está sugiriendo es que no hay más realidad que la realidad material, no hay más realidad que la realidad material, pero esa realidad material y sus determinaciones no son naturales, estricta, exclusivamente, sino que las determinaciones de esa realidad material, y de hecho las determinaciones más importantes de la realidad material, no vienen de su naturaleza, sino que vienen de la intervención de la acción humana en el mundo que hace de esta realidad material precisamente el mundo humano en el que estamos involucrados. Sí, primera premisa. Pero claro, otros pensamientos espiritualistas, por ejemplo Hegel, por ejemplo los idealismos, pues ya habían declarado algo por el estilo, habían declarado que en realidad en lo sustantivo la realidad es espíritu, o sea, producto de la cultura, el desarrollo, la dinámica de las autoconciencias, reconociéndose a sí mismas y actuando en el mundo y todo lo demás. Pero Marx dice, no, no, es que eso no es suficiente. O sea, Hegel tiene razón, pero no es suficiente. Hay que ponerlo de cabeza, decía Marx. Él insistía en esto de ponerse de cabeza a Hegel. ¿Y esto qué quiere decir? Que la dialéctica no es la dialéctica del espíritu, es la dialéctica de las condiciones, de las contradicciones históricas de las relaciones sociales por las cuales se produce, por así, lo sustantivo, o sea, el entramado fundamental de la realidad, que en últimas es la realidad social, claro. O sea, Hegel y Marx están de acuerdo en ese sentido. La inmediatez de la naturaleza en realidad es un momento que se trasciende, se supera propiamente, hablando en términos dialécticos, en la acción social humana. Ahora bien, y bueno, también ya de aquí podemos anticipar algunas cosas que vamos a retomar la semana que entra con Lukács otra vez, porque Lukács quiere... Hoy voy a hablar en kantiano. O sea, hoy Marx va a ser muy kantiano. Bueno, vamos a ver que con Kant, si saben un poco Kant, se van a orientar mejor. Y si no saben, no se preocupen. Yo voy a ir poniendo los contextos, pero es una clave que nos va a ayudar mucho. Van a ver que nos va a ayudar mucho a entender filosóficamente qué está tratando de hacer Marx. Y la próxima semana nos vamos a volver medio hegelianos con cómo hace Lukács esta interpretación. Pero, insisto, todo redunda en lo siguiente. Vuelvo a repetir. La pregunta fundamental, histórica de la filosofía, ¿qué es el ser del ente? O sea, ¿qué es lo que hace que el ente sea lo que es? ¿Qué es lo que determina su esencia? ¿Cómo se constituye el entramado que hace posible que la realidad sea algo inteligible? ¿Cuál es el secreto o misterio, pues, de todas las cosas? Y Marx dice, el valor, el valor. La esencia del ente es el valor. Pero claro, eso suena como muy volado, ¿no? A ver, espérate, pues. Estábamos hablando de ontología y epistemología, y tú ya quieres saltar al tema del valor. Y Marx tiene un buen motivo para pensar eso. ¿Por qué Marx, insisto una vez más, dice, claro, yo voy a mostrar cómo la esencia de toda la realidad social descansa en el valor? En primer lugar. Y voy a mostrar, además, cómo el valor en realidad trasciende el ámbito de la determinación supuestamente o más bien meramente natural que tienen las cosas a favor de una dimensión que solo es posible por efecto de la acción humana y una forma de acción humana muy específica, a saber, el trabajo. Pero, al mismo tiempo, Marx va a insistir en una dimensión más, digamos, en esta dialéctica más profunda, o si se quiere, en cierto modo, más abstracta también. Y tiene que ver con que justo esta forma intuitiva, fenoménica, en la que se exhibe la realidad natural, pero también la realidad social. Vamos a ver que justamente ese es el lugar que va a tener el concepto de mercancía como el motivo central de las formas de interacción entre los seres humanos y con una consumación muy particular en el capitalismo moderno. En el capitalismo moderno, lo que determina la esencia de todo es la mercancía. O sea, es el valor, el valor, y el valor es el valor de las mercancías. No hay cosas, hay mercancías. Y las mercancías van a ocupar precisamente este lugar que tendría el concepto griego, digamos, pongámonos todavía más intensos, los griegos cuando hablaban de cosas, o sea, el concepto de cosas griego se llama, se dice en griego pragmata, las cosas son pragmata, esa es la expresión de donde viene la palabra praxis, que es la acción. Entonces, las cosas no es otra cosa de aquellas de las que hay que ocuparse, de alguna manera. Heidegger insiste mucho en esto, por cierto, y fue una de las inspiraciones que llevaron a Marcuse a identificar a Marx y a Heidegger en este particular. Entonces, de alguna forma, ahora sí que con Marx y Heidegger, podríamos decir algo así como que lo que determina o el acceso fundamental a las cosas tiene que ver justamente con usarlas. Esas son las, el pragmata griego, esas son las cosas. No las cosas exhibidas, formas teóricas, sino justamente las cosas son las con las que nos habemos para resolver prácticamente lo que tenemos que hacer. Y vamos a ver que a eso, mutatis, mutandis, si me permiten la analogía, es a lo que Marx se refiere con el concepto de valor de uso. O sea, si el valor es lo que determina el ser del ente, pues las cosas valen en medida que tienen valor y su valor es determinado en primera instancia por la capacidad que tienen para usarse en relación con la eventual resolución de una actividad práctica. Y además, bueno, precisamente esas cosas no solamente están siempre dispuestas, aquí hay una ambigüedad bastante singular en Heidegger, porque están ahí como siempre a la mano y dispuestas y no sé qué, y el mundo de Marx no. No, 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 al contrario. Son las cosas de las que estamos en falta las que prenden el motor de todo esto. Si estuvieran todas las cosas que nos hacen, que requerimos para resolver nuestra vida práctica siempre a la mano, no existiría el capitalismo. El problema es que no tenemos todo lo que necesitamos, ¿sí? Y todo lo que, en consecuencia, lo que necesitamos es intercambiar las cosas que sí tenemos por las que nos faltan. Y hay otro que se encuentra en la misma situación y empieza precisamente la dinámica de intercambio. Pero para poder tener un intercambio justo y que a cada quien le toque lo que le corresponde, las cosas deberían tener algún criterio de ponderación o de equivalencia en términos de su valor. Pero aquí estamos hablando del valor de uso. Marx dice que las cosas, que la mercancía, así empieza el capítulo que estábamos estudiando, tienen dos tipos de valor. ¿Sí? El valor de uso y el valor de cambio. Bueno, voy a usar este esquema, pero voy a referirme primero a este. El valor de uso es cualitativo, o sea, son las cosas en su inmediatez, que se pueden agarrar y tomar y usar. Son subjetivos, el valor de uso tiene igualmente un carácter aparente, demanda a un sujeto de uso. O sea, ciertas cosas desde el punto de vista del uso, supongamos un ejemplo muy básico. Sí, este... Bueno, ahora ya a lo mejor no es tan tan... Bueno, supongamos que justamente estamos en el siglo XIX y tengo un manual ruso de, pues no sé, de náutica. Es una cosa completamente inservible para mí y que, pues evidentemente en su manifestación básica, original, no vale absolutamente nada. Es un pedazo de papel, así totalmente absurdo, ni siquiera puedo leerlo. No sirve absolutamente para nada. O sea, es un objeto así entregado a la nada. Como me encantan los libros, se me hace... Bueno, claro, algunos sacamos algunas ventajas de esa circunstancia, pero, por ejemplo, cuando circulan de viejo los libros del alemán, afortunadamente para nosotros aquí en México, algunos, y depende del contexto, por supuesto, porque también hay justo libreros que descubren el valor de cambio del libro de uso. Pero cuando se enfrentan a la situación de tener un libro en alemán y que no saben ni con qué se come eso, dice, pues el valor, o sea, justamente como es más difícil intercambiarlo, pues el precio tiende a bajar y entonces los que sí nos gusta leer en alemán, pues vamos y accedemos al libro con cierta, con relativa facilidad, a menos que el librero ya identifique Nietzsche o Marx precisamente como un nombre importante y entonces ya se pone complicada la cosa porque entonces ya se volvió como otra cosa, pero bueno, finalmente ese es el punto, ¿no? O sea, para un lector que no sabe, o sea, me llega a mí un libro en latín, igual pues lo voy a apreciar o lo voy a ponderar, pero no puede usarlo y evidentemente vos voy a decir, bueno, esto pues no sé para qué me sirve, un libro de ingeniería, déjenme latín, algo más elemental, me cae un libro de, no sé, por ejemplo, en el mercado de los libros, el libro de cálculo de Spivak es un objeto de culto, no sé si alguno de ustedes les gusta el cálculo, les saben esto, pero es una cosa que se matan por el libro de Spivak, yo no sabía esto, se me dan el libro de Spivak, esto no sirve absolutamente para nada, no se nos cambia por el capitán de Marx, porque esto a mí no me sirve, pero para un ingeniero es fundamental, es una herramienta decisiva en sus estudios y se pagan altas sumas de dinero por eso, entonces, bueno, el punto aquí es este, ¿no? ¿Cómo se establece el criterio del intercambio que determina el valor de cambio? Entonces, es muy claro que el valor de cambio y el valor de uso, el valor de cambio es precisamente esa posibilidad de establecer un criterio que supere la inmediatez cualitativa y aparente del valor de uso a favor de un criterio abstracto de, vamos a hablar en kantiano un poquito, de subsunción, una especie de regla de subsunción, un concepto, mientras que el valor de uso tiene un carácter más próximo a los fenómenos sensibles, el valor de cambio se acerca al criterio del concepto, ¿qué quiero decir con esto? La palabra perro vale para cualquier perro, ¿sí ven? O sea, un perro, desde el punto de vista, obviamente no estamos hablando del valor de uso de cambio de los perros, eso sí es muy desafortunado, estamos hablando de los conceptos, entonces una cosa es por ejemplo la imagen de un perro o el perro concreto que veo y mueve la cola y de ese determinado color, todas sus cualidades subjetivas, aparentes, y otra cosa es por ejemplo el concepto de perro que sirve para determinar lo que ese ente es de acuerdo con su concepto y es intercambiable, o sea, para el concepto de perro vale cualquier perro, tenga cola o no, tenga orejas o no, si las tiene grandes, si las tiene pequeñas, si es grande o pequeño, si es un salchicha, si es un Doberman, el concepto de perro vale igual para todos, entonces el concepto se convierte en un criterio de intercambio, si se dan cuenta, es un criterio de intercambio porque desde el punto de vista del concepto de perro, cualquier perro vale como ejemplo de perro, si dibujan un perro, dibujan un Doberman, un Chihuahua, lo que sea, vale para perro, ahora si cambiamos ese mismo, este ejemplo, es un ejemplo de Kant, al contexto de Marx, donde las cosas, insisto, y el criterio que determina lo que son, es la adquisición de valor, o sea, algo es en la medida en que cobra justamente o exhibe esta dimensión del valor, necesitamos un criterio de intercambiabilidad, y este criterio de intercambiabilidad, pues justamente viene dado por lo que se llama el valor de cambio, hasta aquí está claro, el valor de cambio, pues justamente es el criterio intercambiable, que una cosa va a dar lo mismo que la otra, y lo cual, pues vamos a ver más adelante, va a dar lugar al origen del dinero, que es una mercancía muy especial, pero bueno, primero tenemos esta distinción, y después tenemos este otro nivel relativo a, bueno, justamente este, qué es lo que lo que determina el valor de el valor de cambio, bueno, entonces volvamos solamente a un detalle, es un esquema, o sea, lo que estoy tratando de sugerirles aquí, como he dicho, es un esquema, y, este, me gustaría solamente de forma muy breve, y quizá también para mostrarles cómo no me estoy inventando las cosas, porque me dicen, no, es que este tipo quiere leer la economía como si fuera Tomás de Aquino o Aristóteles, este cree que estamos leyendo la metafísica de Aristóteles o la crítica de la razón pura, cuando Marx solamente habla de dinero y trigo y sabe qué cosas, no, 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 vamos a leer a Marx, a ver, qué dice Marx, y fíjense cómo habla, o sea, no creo estar tan loco con lo que estoy diciendo, fíjense nada más, primero, dice, o sea, justamente de qué se trata el tema aquí, la mercancía, o sea, las primeras líneas del primer capítulo empieza la distinción, pero si ponemos atención al lenguaje de Marx y cómo va hablando, este, vamos a ver que hay algunas notas que aproximan su propio discurso a lo que estoy sugiriendo, primero, bueno, primero estoy con este tema de la riqueza de la sociedad, la, 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 su análisis empieza con el análisis de la mercancía y luego empieza, la mercancía es, en primer lugar, un objeto exterior, una cosa, a ver, qué es eso, primero está diciendo, qué es la mercancía, o sea, él presupone primero el criterio de que ya sabemos que la mercancía es algo que se compra o se vende, y hasta eso no hay problema, pero cuando empieza a describir lo que es una mercancía, ya la cosa cambia un poco y aquí es donde se empieza a anunciar lo que yo digo acerca de que, dice, o sea, de que las cosas, o como en el capitalismo, la realidad adquiere un sentido de su configuración, que trasciende el ámbito de su manifestación meramente natural a favor de su incorporación dentro de un régimen que las vuelve inteligibles en una dimensión completamente diferente de su realidad natural y esa dimensión se llama valor y las cosas se vuelven, dejan de ser cosas para volverse mercancía, sí, aunque, como he dicho también, y esto sobre todo queda claro en relación con el concepto de valor de uso, si nos referimos al origen etimológico de la palabra cosa o más bien al origen quizá no etimológico sino justamente el origen en que los griegos se recurrían a la palabra que se refería para cosa, existe una proximidad muy interesante entre la vérselas con las cosas que nosotros hablamos así como asuntos, negocios, mis cosas, mis cosas no solamente son las cosas. chau 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 chau